Hola, soy María Cerda. Y yo soy Juan Luis Tobar. Somos coordinadores de la Escuela de Artes y Oficios de la Huancoajimalpa. Queremos invitarte a que te inscribas al taller de artes plásticas que será impartido por María todos los lunes empezando el 21 de mayo de 2 a 5 de la tarde. En el taller vamos a explorar las habilidades del dibujo con diferentes técnicas, así como el modelado en barro. La idea es que también nos apoyemos en visitas guiadas a exposiciones, así como hagamos visionado de obras de diferentes artistas que trabajan con los materiales que hemos visto en el taller. El taller de artes plásticas busca ser una herramienta que ayude a la exploración y comprensión de nuestra cultura contemporánea. Todos nuestros talleres son gratuitos para alumnos externos y personal de la UAM Coajimalpa. Si te quieres inscribir tienes que mandarnos un email con tu nombre completo, en caso de que seas alumno, pues tu número de matrícula y la carrera que estás estudiando y también el nombre del taller que quieres tomar. Es muy importante que incluyan una carta de motivos al email que aparece aquí a continuación. Y que nos lo envíen en PDF o en formato Word, donde nos expliquen por qué quieren entrar al taller. Si tienen más dudas pueden buscarnos en redes sociales, aquí aparece la dirección. Exacto. Y si nos quieren buscar personalmente, estamos todos los lunes en el cubículo 829 de 10 a 13 horas aquí en la unidad Coajimalpa. Recuerda que es cupo limitado. Y las inscripciones cierran el 18 de mayo. Nos vemos pronto.